Hola a todos, como lo habrán notado en este título, este video tratará de una crítica a las perrerías de Mike temporada 1 Esta es una opinión personal, si tienes una opinión diferente a la mía, escríbela en los comentarios, quiero verla Y sin más que decir, comencemos Para los que no sepan, aunque creo que todos ya lo saben, las perrerías de Mike es una serie animada del famoso youtuber Minecraft Esta serie nos cuenta las aventuras de Mike y sus amigos En mi opinión la serie es muy buena, pero no tan buena Antes de que me ponen, me explico La serie tiene animación buena, otras veces la animación es muy buena Como en Sonríe Más 2, ahí la animación se nota que estrecha con mucho cariño y esfuerzo Estos episodios son muy entretenidos y cumplen con entretener, algunos mejores que otros Pero tiene muchos clichés y errores También hay episodios de relleno, aunque siempre hay en series Aquí no tiene nada que ver y solo son de nivel cómico en la serie Lo que los salvan es que tienen guiños a la historia principal, algo que me parece muy acertado Y algunos detalles como el rasguño de Mike X, que sería que lo veríamos en el siguiente episodio O cuando Mike le pone nombre a Willy Perro Al menos agregan algo a la historia Las canciones son muy buenas Mi favorita es Sonríe Más 2, agrega más la historia principal y eso es muy bueno El final de la temporada de la serie es excelente Nos muestra que Mike no es normal y nos cuenta un poco de su origen Vemos que Mike X, todo el tiempo fue bueno y trataba de advertirle a Mike de lo malo que iba a pasar Y le da un final a Torino En el episodio final de la temporada 1, Torino muere Y ese momento de su muerte es triste Yo opino que fue un gran final que abre paso a la temporada 2 Cuando salga la temporada 2, le haremos una crítica a ver si ese ha sido mejor Conclusión final Las perdidas de Mike temporada 1 es regular No es ni tan buena ni tan mala Hay mucho potencial en esta serie con edición buena Y una historia principal muy buena Y canciones buenas Esta serie se lleva un 7.5 de 10 Y ustedes que opinan? Déjenme sus opiniones en los comentarios Si no te gustó el video y la serie está bien Y si te gustó también está bien Todos tenemos distintas opiniones que deben ser respetadas También si quieres estar más al pendiente de mis videos Puedes suscribirte y puedes volverte miembro del canal Eso me ayudaría muchísimo Sin más que decir Adiós